Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. Nuestro tema de hoy ¿Cuál es la importancia de consumir alimentos de alto contenido de magnesio? El magnesio es de vital importancia para la función biológica y para gozar de buena salud. Es el cuarto mineral más abundante en tu cuerpo y se han detectado más de 3.750 sitios de unión al magnesio en las proteínas humanas. Más de 300 enzimas diferentes dependen del magnesio para funcionar de manera adecuada y por esto es un mineral esencial para muchos de los procesos bioquímicos de nuestros cuerpos, algunos de los cuales impactan enormemente sobre nuestra función metabólica, son cruciales para ellos. Además de esto interviene en la creación de energía, en la relajación de los vasos sanguíneos, en nuestro sistema nervioso, en los músculos, incluido el corazón. En la formación adecuada de huesos y dientes y hasta en la prevención de la diabetes tipo 2 porque ayuda a regular el azúcar en la sangre y la sensibilidad a la insulina. En las personas prediabéticas ha demostrado reducir hasta en un 71% el riesgo de la elevación del azúcar en la sangre y de los problemas metabólicos aumentando su ingesta. En consecuencia a su impacto podemos pensar que la falta de magnesio puede desencadenar graves problemas de salud porque al deteriorarse la función metabólica celular esta se convierte en una bola que desencadena en otros problemas. Se dan síntomas que incluyen dolores de cabeza y migrañas, ansiedad y depresión ya que el magnesio actúa como un catalizador para los neurotransmisores que regulan el estado del ánimo como la serotonina, fibromialgia, síndrome premenstrual, diabetes, presión arterial alta, enfermedad cardiovascular, derrames cerebrales, muerte súbita cardíaca así que en este tipo de síntomas y problemas se utilizan mucho con fines terapéuticos. El magnesio también juega un papel en los procesos de desintoxicación del cuerpo incluida la síntesis de glutatión. En anteriores videos sobre la salud del hígado ya les he mencionado el glutatión que puede decirse que es el antioxidante más poderoso del cuerpo que se encuentra dentro de cada una de sus células, les voy a dejar acá el enlace abajo en la cajita de descripción para que los puedan ver luego. Ya sabemos que los antioxidantes son determinantes para eliminar los radicales libres que atacan y que dañan a nuestras células, en tanto que el glutatión tiene como función principal protegerlas de este daño oxidativo por lo que tienen un papel anti envejecimiento y además también es esencial para la utilización de la energía así que ayuda mucho al rendimiento deportivo y a la desintoxicación del cuerpo. Y ahora la pregunta es ¿Cuánto magnesio necesitamos? La cantidad diaria recomendada es de alrededor de 310 a 420 miligramos por día dependiendo de la edad y del sexo aunque algunas investigaciones creen que podemos necesitar tanto como 600 a 900 al día para una salud óptima pero la cantidad de magnesio siempre va a depender de la riqueza del suelo donde se cultivan nuestros alimentos así que está poco garantizada la dosis requerida ni aun consumiendo los productos orgánicos dada que hoy por hoy la mayoría de los suelos están agotados severamente en nutrientes así que algunos expertos señalan que prácticamente todo el mundo necesita tomar magnesio suplementario. Lo que te va a ayudar fácilmente a determinar cuál es la dosis personal que necesitas es tu reacción intestinal. Puedes comenzar por tomar 200 miligramos de citrato de magnesio oral por día y aumentar gradualmente tu dosis hasta que desarrolles heces ligeramente flojas. También es mejor dividir la dosis total y tomarla entre 2 ó 3 veces al día en lugar de una dosis grande. No debes preocuparte de un exceso porque el cuerpo lo va a eliminar hasta que encuentres tu dosis ideal y por eso es recomendable comenzar a probar con el citrato de magnesio porque tiene un efecto más laxante y así nos ayuda a determinar la dosis individual. ¿Y cómo puedo saber que necesito incrementar la ingesta del magnesio? ¿Cuáles son los signos y síntomas y los factores de riesgo de la deficiencia del magnesio? Uno de los factores que incide en la deficiencia del magnesio es comer una dieta de alimentos procesados, pocos alimentos integrales que también lo contienen y pocas verduras de hojas verdes ya que el magnesio reside en el centro de la molécula de clorofila. Acá también les dejo el video de la clorofila que está en el canal en la serie de alimentos recomendados y prohibidos, en la cajita de descripción justo acá abajo y al terminar lo pueden accesar simplemente haciendo clic en el enlace. Recuerda aprovechar para suscribirte al canal y tocar la campana para que te avise cuando salgan nuevos videos. Por cierto, quiero enviar un enorme saludo a nuestro suscriptor número 300 aquí voy a dejar su nombre porque no lo sé pronunciar y muchísimas gracias a todos los 300 suscriptores por todo el apoyo, recuerden siempre compartir los videos con otras personas para que sigamos creciendo, mil gracias de verdad. Dicho esto continuamos. Sabías que el magnesio se pierde por el estrés, la falta de sueño, el consumo del alcohol y medicamentos recetados especialmente los diuréticos, las estatinas, el flúor y los fármacos y tiende a disminuir en presencia de niveles elevados de insulina. Cuando escuchamos esto podemos entender que estos son factores muy presentes sobre todo en el mundo occidental y que por esto la mayoría de las personas ya somos deficientes en magnesio. Desafortunadamente ninguna prueba de laboratorio te va a proporcionar una lectura verdaderamente precisa del estado de nuestro magnesio y esto es porque la gran mayoría se encuentra en los huesos y tejidos blandos. Así que tal vez la forma más práctica de averiguarlo es observando tus propios síntomas. Generalmente los primeros síntomas de deficiencia de magnesio incluyen el espasmo muscular que ocurre cuando estiras las piernas, los calambres, los dolores de cabeza y las migrañas, la pérdida del apetito, náuseas y vómitos, fatiga o debilidad. Pero cuando la deficiencia es crónica puede incluso provocar síntomas mucho más graves como ritmos cardíacos anormales y espasmos coronarios, convulsiones, entumecimiento y hormigueo y cambios en la personalidad. Es simplemente increíble lo importante que es el magnesio. ¿Y cuáles son los alimentos más ricos de magnesio? La mejor manera de mantener niveles saludables de magnesio es asegurarse de comer muchas verduras de hoja verde oscuro. Hacer jugos verdes es una excelente manera de aumentar el magnesio junto con muchos otros nutrientes importantes de origen vegetal porque a través de los jugos puedes incluir más cantidad, son parte esencial de una alimentación alcalinizante y por eso acá también te dejo el enlace del video a alimentación alcalina realmente necesaria. Está muy interesante así que no te lo pierdas. No olvides suscribirte al canal y compartir estos videos para que esta comunidad siga creciendo en cantidad y en conocimiento. Si tienes aportes que hacer espero tus comentarios que puedes dejar acá mismo abajito en la caja de descripción del video. Continuamos. Cuando se trata de hojas verdes los alimentos más altos de magnesio también incluyen las espinacas, las acelgas, los grelos, las hojas de la remolacha, el brócoli, las colas de Bruselas, la color rizada, el bok choy y la lechuga romana. Semillas de cacao puro o el cacao sin azúcar. Una onza o 28 gramos de semillas de cacao crudas contienen aproximadamente 64 miligramos de magnesio, además de muchos otros valiosos antioxidantes, hierro y fibra prebiótica. Recuerda que estas fibras son las que alimentan a nuestras bacterias buenas en el intestino, lo cual tiene un impacto crucial en nuestra salud general. No en vano se le llama a nuestros intestinos el segundo cerebro de nuestro cuerpo. Las semillas y las nueces, las de linaza 392 miligramos, las semillas de sésamo y semillas de girasol se encuentran entre las más altas con un cuarto de taza que proporcionan un estimado del 48%, 32% y 28% de la dosis diaria recomendada de magnesio respectivamente. Los anacardos, las almendras y las nueces del Brasil también son buenas fuentes. Una onza o 28 gramos de anacardos contienen 82 miligramos de magnesio lo que equivale aproximadamente al 20% de la dosis diaria recomendada. La mantequilla de almendras con 303 miligramos, los frijoles, las algas una porción de 100 gramos o 3 onzas contienen 770 miligramos, las hierbas y especias que también contienen muchos otros nutrientes concentrados incluido el magnesio, algunas de las variedades más ricas son el cilantro y la albahaca seca, el cebollín, las semillas de comino y de mostaza, el perejil, el linojo y el clavo de olor. El suero de leche con 176 miligramos, los pescados grasos como el salmón salvaje de Alaska y la caballa, un filete medio de 180 gramos de salmón puede proporcionar aproximadamente 53 miligramos de magnesio equivalente a aproximadamente el 13% de la dosis diaria recomendada. La calabaza, una taza de calabaza de invierno proporciona cerca de 27 miligramos de magnesio aproximadamente el 7% de la dosis recomendada. Los aguacates, un aguacate mediano contiene aproximadamente 58 miligramos de magnesio además de grasas y fibras saludables y otras vitaminas. También son una fuente de potasio, te ayudan a compensar los efectos que tiene el sodio de subir la presión arterial. Otras frutas y bayas, los niveles más altos están en la papaya o la lechosa, las frambuesas, los tomates, el melón, las fresas y sandía o patilla, en fin, si eres de las personas que te alimentas bien pero sigues mostrando signos de deficiencia deberías considerar tomar un suplemento. Si lo haces es importante equilibrar el magnesio con el calzo, la vitamina K2 y D3 porque estos cuatro nutrientes trabajan de manera sinérgica, juntos. Un desequilibrio entre ellos afecta y es por esto que sería mucho mejor obtenerlo a través de una alimentación variada que incluya estos alimentos vegetales e integrales. Es menos probable que se desequilibren las proporciones de los nutrientes, los alimentos, porque en general contienen todos los cofactores y con nutrientes necesarios en las proporciones adecuadas para una salud óptima. En cambio, si solo te confías en los suplementos es necesario que estés más consciente sobre cómo los nutrientes influyen e interactúan entre sí para evitar problemas. Esta falta de equilibrio entre el magnesio, el calzo, la vitamina K2 y la vitamina D3 es la razón por la cual los suplementos de calcio se asocian con un mayor riesgo de ataques cardíacos y apopelgías y del porqué algunas personas experimentan toxicidad con la vitamina D. El magnesio en realidad podría ser más importante que el calcio si estás considerando suplementarte, sin embargo mantener el equilibrio adecuado entre el calcio y el magnesio es muy importante. Las investigaciones sobre las dietas paleolíticas o cavernícolas han demostrado que la proporción entre el calcio y el magnesio en la alimentación debería ser de uno a uno. Aún no se conocen las proporciones ideales precisas entre todos estos nutrientes y esto lo complica aún más, pero en todo caso de manera muy general si observas que tus niveles de salud y energía están bajando es posible que necesites más magnesio y que debido a que actualmente los suelos están muy deficientes en nutrientes siempre va a ser mejor probar con un suplemento adicional a tu buena alimentación hasta que encuentres tu dosis individual. Es un hecho que la necesidad de magnesio puede verse aumentada por factores como el envejecimiento, el estrés, la falta de sueño, el consumo del alcohol, la resistencia a la insulina y la diabetes, el uso de medicamentos recetados como los diuréticos o los empleados en el tratamiento del cáncer, un microbioma intestinal desequilibrado las personas que sufren de la enfermedad de Crohn o del intestino permeable ya que no absorben adecuadamente los nutrientes de los alimentos o con funcionamiento renal deficiente o diabéticos porque lo excretan por la orina. Si tienes algunos de estos factores de riesgo o si comes muchos alimentos procesados puedes o bien reconsiderar tu dieta o bien considerar tomar un suplemento de magnesio o ambas a la vez. Entonces la recomendación general es consumir muchos vegetales de hojas verdes, si preparas además jugos con estos vegetales te aseguras de consumir más cantidad diaria sobre todo te ayudan en el caso de que no seas de los que les guste comer muchos vegetales, además apóyate con las semillas y las nueces, los pescados grasos, saludables, frutas y bayas y trata de añadir hierbas y especias a tus preparaciones. Otra estrategia que puede ayudar a mejorar tu estado de magnesio es tomar baños regulares de sal o baños de pies de Epsom. La sal de Epsom es un sulfato de magnesio que se puede absorber en el cuerpo a través de la piel, interesante ¿verdad? Existen muchos tipos de suplementos de magnesio por lo cual debes asesorarte con tu médico o farmacéutico certificado sobre los que se absorben mejor, porque el magnesio siempre está unido a otra sustancia, nunca lo vas a conseguir 100% y esas sustancias afectan su biodisponibilidad, afectan su absorción, así que es mejor asesorarte correctamente de cual te conviene. Bueno amigos, como siempre un placer haber compartido con ustedes esta información, nos vemos en un próximo video, mil gracias y un fuerte abrazo, chao! Gracias. 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 Gracias.